Hola amigos, estoy feliz de anunciaros este nuevo ritual para la noche más importante del año junto con la noche de San Juan, por supuesto, en el esoterismo, la noche de San Jaim, San Jaim o lo que todos conocemos como Halloween o incluso noche de todos los santos, una noche junto con la de San Juan importantísima, San Jaim que dice que acaba el verano y empieza el invierno y San Juan que acaba el invierno y empieza el verano, más o menos, así resumido. Bueno, pues os estoy preparando un ritual maravilloso para que podáis hacer peticiones, peticiones que podéis hacer desde ya por Paypal o por transferencia bancaria, será 10 euros por petición, ¿de acuerdo? Y haremos el ritual en directo el martes 1 de noviembre a las 21 horas en mi canal de YouTube María Fernández Fernández. ¿Por qué el martes? Pues por dos motivos, el primero es porque yo me voy toda la semana a un lugar mágico, a un lugar maravilloso a preparar ese ritual porque para las brujas es una fecha que no podemos no hacer nada, tenemos que hacer algo maravilloso y yo me voy a un sitio que ya os enseñaré, ya os publicaré alguna foto con bosque, fuera de España, bastante lejos, donde, vamos a decir, algunos lo adivinaréis, podéis ponérmelo en comentarios, a ver si lo adivináis, la cuna es la cuna de la brujería, vamos a decirlo así, de la huica, que es la brujería antigua, la brujería de las brujas de escoba y palo y gorro de punta, ¿no? Pues me voy allí para preparar este ritual maravilloso y a mi vuelta, el martes 1 de noviembre a las 21 horas, hora española, en mi canal de YouTube, María Fernández Fernández, haré en directo ese ritual con todo lo que haya traído de este viaje maravilloso. Así que desde ya podéis hacer vuestras peticiones, peticiones de todo tipo, de amor, de salud, de limpieza, es un momento muy bueno para dejar atrás cosas y empezar de nuevo, es como un año nuevo realmente, ¿de acuerdo? De limpieza, de trabajo, de prosperidad, de abundancia, de lo que queráis. Esta noche, la noche de San Gein, se abren todos los portales y todas las peticiones que hagamos, si las hacemos bien, se cumplirán. Así que como os digo, 10 euros por petición, podéis hacer las peticiones que queráis por Paypal o por transferencia bancaria. Es súper importante poner vuestra petición en el concepto, si lo hacéis por Paypal o por transferencia también en el concepto de la transferencia y me decís si queréis que sea anónima o no. Amigos, estoy feliz porque va a ser un ritual maravilloso. Hasta pronto, amigos.